Bienvenidos amigos a este segmento de Vagando con PH. Estamos acá en Camino Sur City, específicamente donde algunos tal vez ya lo conocen y estoy acá en un lugar emblemático. Pueden ver ustedes acá, está el cerdito, pero lo conocemos acá en El Salvador como la playa El Tunco. Así es que estamos para que disfrutemos de la gastronomía y apreciemos el paisaje que cada uno de nuestros segmentos tiene para ustedes que conozcan lo natural y lo cultural de nuestro país El Salvador. Así es que caminen conmigo aquí con mi camarógrafo y vamos a ir conociendo, vean, me voy a colocar en este extremo, es como una tabla de surf. Y vamos a ver parte pues también de la historia y la tradición que tenemos acá. En este mural se refleja lo que es la danza del tigre y el venado. Vean acá, está también básicamente nuestra dieta, sí, que es lo del maíz. Pueden notar ustedes acá está la danza de lo del tigre y el venado a un costado. Y bueno, acá es un lugar muy seguro para que ustedes vengan a disfrutar con su familia, con sus amigos. Hay actividades nocturnas, hay mucho ambiente en la mañana, en la tarde, a cualquier hora, deliciosos platillos del mar. Y vamos a irnos hacia allá para que ustedes conozcan pues la famosa piedra que se le conoce como El Tunco. Miren eso, bien característico de los murales que ustedes pueden encontrar, de piedra, de acá de esta zona. El ambiente es súper tranquilo, calle peatonal, van a encontrar diferentes lugares de tiendas. Vean aquí, esta qué bonito, miren aquí, El Tunco Lodge. Ahí están, vean, es como una especie de estela o tótem, no sé, más o menos así. Hay diferentes restaurantes, hay muchísima variedad para que ustedes vengan a disfrutar. Y bueno, vamos a continuar y luego les muestro por dónde vamos a buscar y vamos a comer y nos vamos a relajar un poquito más. Mientras tanto, miren que seguimos caminando, hay diferentes tiendas. Por acá podemos ver una de souvenirs, donde ustedes tienen también la opción de escoger. Y bueno, vamos a continuar caminando por acá y vamos a buscar algún lugar especial para poder degustar de la gastronomía del mar mientras caminamos. Miren allá, las tablas de surf, guayo. Es la escuela de surf, shops. Ah, y tienen rentas también de motocicletas. Veamos, sigamos con todo este espacio. Quiero ubicar un lugar, vean por aquí, hay diferentes tiendas como mencionábamos, de souvenirs. Hay cuestiones también muy salvadoreñas, vamos a ver qué podemos comprar, qué podemos adquirir también. Ay, las tradicionales minutas también que ustedes pueden encontrar. Y bueno, vean, para que ustedes puedan regalar y para que ustedes también se relajen acá en el ambiente de la playa. Así que amigos, voy a pedirle al camarógrafo, bueno, pues vamos a continuar acá para que ustedes sigan observando. Y desde luego, el típico ambiente de la playa, miren, hay amiguitos acá, hola muñeco. Y bueno, pues continuamos, miren esa camisa, qué bonita, qué dice acá. El Tunco Beach, El Salvador, de Punta Roca. Y están a oferta, a ver, a cinco dólares para que ustedes vengan aquí a adquirirla. Así es que amigos, pues vamos a buscar, ¿no? Vayan, casi me caigo. Vamos a buscar un ambiente para podernos relajar, comer rico y bueno, después vamos a conocer. Así es que, continuamos. ¡Gracias! 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 Como una vez más en este segmento de Vagando, vinimos a conocer los destinos naturales y culturales de nuestro pulgarcito. Disfrútenlo, ámenlo y por supuesto, depositen la basura en su lugar. Es algo tan importante para que se promueva también el desarrollo turístico. Hombre, si estamos en uno de los lugares magníficos en toda Centroamérica. Y desde luego acá, en este icónico lugar, dentro de, pues, la ruta de Surf City, la playa El Tunco. Así es que amigos, por favor, no olviden apoyar este segmento, suscribirse, compartiéndolo desde luego. Y para todos ustedes, muchos abrazos, muchos besos y nos vemos en un próximo segmento. ¡Se cuidan y saludos!